Lo que me gustó mucho de la obra cuando la leí es lo políticamente incorrecta que es, por las cosas que se dicen. Creo que cuando discutimos y estamos heridos y enojados, decimos cosas que cuando somos sensatos no nos animamos a decirlas. Y creo que es una obra que cuenta el dolor y la dificultad de ser atacados en el bullying los niños, pero a través de la mirada de los adultos. Yo creo que tanto las instituciones como los padres nos tendríamos que dedicar a aprender y a transformarnos para poder transformar. Así que se enfrenta a eso, se enfrenta a un hijo que es distinto, empieza a ser distinto que los otros niños, que quiere ir al colegio con una mochila de pequeño pony, una mochila que por ahí no es la más adecuada, según la sociedad, para un niño varón de 10 años y sufre las consecuencias. Parece que Miguel tiene problemas con los compañeros, lo molesta. ¿Con Miguel? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que empezó el año. ¿No te dijeron quién es? ¿Quién es qué? ¿El chico que lo molesta? No es uno solo. Si no es un chico ni un grupo, ¿quién es el que lo molesta entonces? El colegio entero. ¿Cómo que el colegio entero? Me atrajo la idea esta de la obra de ver el bullying a través de la reacción de los padres. En general, las obras de teatro que había visto o que había leído, lo abordan a través de la víctima, por ahí. En este caso, verlo a través de los padres y de los padres representando a estas dos opciones de la sociedad, ¿no? De enfrentar la situación o, de alguna manera, ser cómplice del bullying o aceptarlo. Me parecía que era atractiva. Y poder hacer que el espectador esté como de un lado o del otro de estas posturas, me parece que es lo que tiene interesante la obra. Entonces, ver este matrimonio, que a través de esta Pandora que se abre por esta situación de bullying que padece Miguel en la escuela, en verdad, se habla de un montón de cosas que este matrimonio, por su estructura, porque uno trabaja de día, uno trabaja de noche, hacen lo que pueden también para subsistir, hablan poco y cuando aparece este gran conflicto que son citados en la escuela, por este acontecimiento que le pasa a Miguel, se dicen cosas muy dolorosas. Y eso me atrajo de la obra porque más me dice, ¿cómo voy a decir esto yo? La participación de las instituciones, qué es lo que pasa con el matrimonio, qué es lo que pasa con el afuera, cómo entra el afuera a esta familia, cómo la modifica. Todo eso hizo que me involucre y que me agrade realizarlo. ¿Es verdad? ¿Es verdad que lo expulsaron? Sí. ¿Por pegarle a un chico? Solo fue un empujón. ¿Te parece poco? Lo hizo para defenderse. A un chico lo tuvieron que internar con una lesión en la espalda. Se resbaló y se la dio contra el lavatorio. Una ficción que trate el tema del bullying. Porque sin duda es formadora de opinión. Un tema emocionalmente fuerte que yo considero que para ser contado hay que meterle el cuerpo y el alma.